Tres minutos de retraso. Es curioso que ahora vas tres minutos de retraso y parece que ya vas muy retrasado. Pero bueno, muchas gracias a todos por lo primero, por vuestra participación, por estar escuchando. Y sobre todo quería comenzar las primeras palabras para agradecer a las personas que vais a participar como ponentes en la jornada. Y bueno, pues en especial a las personas que tenéis tanto casos de éxito como experiencias evaluadores, pero también muy especial al Punto Nacional de Contacto, a Pablo, que hace un trabajo excelente desde la Universidad Politécnica. Y también a Daniel, a Daniel de la comisión, que nos va a contar un poquito, aunque es un programa que posiblemente a lo mejor ya conocéis, pero con más detalle las convocatorias. No son las convocatorias, sino también un poco esas claves para participar con éxito. También le agradezco al equipo que lo organiza, a las personas de Oficina Europea, a Esther y Beatriz, que están también ahí. Si tenéis alguna cuestión también a nivel técnico, pues ellas os pueden ayudar. Y simplemente, pues bueno, repasar un poco la agenda en este agradecimiento a las personas que vais a participar, pues también un poco que vais a contar. Tenemos una jornada de información de un programa, que es como una parte del programa del EIC, del European Innovation Council, que es un poco especial y que es un programa que realmente a nosotros nos encanta, sobre todo por la evolución y por sobre todo esta orientación, ¿no? Hacer una investigación, una investigación, un desarrollo tecnológico que llegue, aunque decimos que llegue a mercado, en muchos casos lo que nosotros queremos es que llegue a sociedad. O sea, que llegue a las personas. Es decir, cuando llega a un mercado, si se extiende en un mercado, llega a las personas y es útil. Y por eso, en muchos casos, estamos viendo que el éxito que se está teniendo en las convocatorias, ¿no? Tanto en las que vamos a comentar hoy, ¿no? En los dos programas, tanto en Pathfinder como en Transition, pues viene asociado a una filosofía que se extiende, ¿no? En todo el programa, en todo Horizonte Europa y anteriormente en Horizonte 2020, el éxito, sobre todo la participación de las entidades españolas, que está muy enlazada con cómo nos relacionamos o se relaciona tanto al sector académico como al sector no académico o industrial. Y eso lo estamos viendo en todos los programas. En el EIC es obvio y evidente porque además es este requisito, ¿no? Sobre todo en nuestro requisito bueno, ¿no? No como un requisito de algo que te obligan, sino un requisito que además conlleva un mejor desarrollo de los proyectos. Pero en muchos otros programas, en los clusters e incluso hasta, si lo vemos también en ERC, por ejemplo, a través de los Proof of Concept, vemos que se extiende esta filosofía en todas las participaciones a nivel nacional. Y os animamos a fomentar esa relación, ¿no? Esa relación industria-academia especialmente en estos dos programas porque son, primero es mandatorio, es obligatorio, pero sobre todo es muy enriquecedor. Quería, después, bueno, repasando la agenda, primero pues Daniel nos contará ambos programas. Daniel de Ismea, de la agencia ejecutiva. Ahora vamos a tener un pequeño coffee break virtual, no tenemos café de interacción, pero bueno, tenemos un pequeño descansillo. Y luego vienen dos partes también o dos slots que son también muy importantes porque al final es necesario también conocer desde el punto de vista de quién está preparando propuesta y proyecto, qué ha sido exitoso, pues todas las actividades que se tienen que tener en cuenta, que se tienen que analizar cómo planificar la propuesta, cómo desarrollar el proyecto. Y bueno, pues Andrés de las Cosuras Navazo, que es del proyecto CoreNet, de la Autónoma, del Departamento de Química Orgánica, pues nos contará un poco su experiencia. Esperamos que, aunque sea sufrida, sea buena experiencia y también, pues bueno, sentiros libres de realizar todas las preguntas que queráis. Después vamos a tener el otro punto de vista, el punto de vista de la evaluación. La persona que recibe una propuesta, que está en su casa, que a lo mejor tiene un montón de cosas, cómo al final recoge esa propuesta, qué analiza, cuáles son al final los puntos de valor, de valor añadido, que al final, como conocéis, en estos programas tan competitivos, especialmente los que son button-up, programas que tienen la complejidad de que no están definidas las áreas y eso los hace también más accesibles, con un ticket de entrada más sencillo, pero mucho más competitivos y más complejos al final de lograr el éxito. Pues como un evaluador o evaluadora, en este caso, pues lo recibe y analiza esa propuesta para determinar justo esos puntos de mayor valor para al final, pues bueno, poder discernir entre cuáles propuestas son financiadas y cuáles son excelentes y son muy buenas, pero bueno, se pueden quedar en reservas o bueno, no acceder a la financiación. Y finalmente, Pablo, que es nuestro hiper experto, porque viene desde el mundo de FED, que ya de por sí es un programa que era muy complejo y que era sobre todo muy competitivo y en las primeras convocatorias casi llegábamos a recibir mensajes de desmoralización total porque los ratios de éxito fueron muy bajos. No se entendía del todo el programa, porque es verdad que tiene una cierta novedad y poco a poco hemos ido mejorando mucho tanto los ratios de éxito como también la participación y éxito. Pablo, pues nos contará las recomendaciones prácticas y serán muy enlazadas también con la parte de la perspectiva del evaluador y la perspectiva de los casos de éxito. Pablo es de la Universidad Politécnica de Cataluña y agradecemos mucho este ratito y todo su trabajo. Y bueno, tenemos luego un turno de preguntas que supongo que se pueden realizar a través del chat o cualquier opción y también pues incluso a lo mejor levantando la mano y tanto Beatriz como Esther irán pudiendo dar paso. Y nada más que finalizar animando a la participación y animando no sin datos, animando porque estáis haciendo y ahí os agradecemos a todos los que hacéis este esfuerzo, estáis haciendo un muy excelente trabajo Las entidades españolas en los programas tanto en Pathfinder como en Transition pues están siendo de las primeras a nivel entre diferentes estados miembros. En el caso de Pathfinder, en la convocatoria de 2020, hasta 30 entidades, diferentes entidades españolas tienen participación en proyectos, siendo de España el tercer país muy cerca teniendo Alemania y Italia los primeros pero vamos todos muy ajustados y teniendo un retorno, al final recibiendo una cantidad de casi 22 millones un poco más de 22 millones, 22.400.000 lo cual es un porcentaje bastante elevado del total de la financiación y eso es gracias a un esfuerzo pues muy importante por vuestra parte y en el caso de Transition, las últimas, como sabéis, vienen de una parte un poco especial porque tiene que venir el origen, tienen que ser proyectos tanto de Pathfinder y también del ERC, de Pathfinder, lo cual lo hace más restrictivo pues también ha habido un éxito muy alto en la última convocatoria España es el segundo país con 13 millones, 13.400.000 de retorno y solo por detrás de Alemania y esto la verdad que en programas tan complejos con tantas cuestiones a tener en cuenta y como hablábamos un poco antes con Daniel con esta complejidad no complejidad pero sí extrañeza de ese enlace entre la investigación la tecnología y luego el mercado y pensar en esa solución pues la verdad que hace que evidentemente pues tengamos que agradeceros ese esfuerzo y daros una enhorabuena por vuestra participación y ahora me enrollo más porque lo importante al final es seguir aprendiendo de todas las personas que más conocen de esto y así que bueno pues nada, os dejamos con los ponentes y volver a agradecer y desearos que sea una jornada muy fructífera y que bueno, Daniel, cuando quieras muchas gracias Buenos días muchas gracias Borja por la invitación por mi parte encantado de participar en el evento hoy y muchas gracias también a los organizadores voy a compartir la presentación si me puedes confirmar que la podéis ver correctamente pues acto seguido empezaré Perfecto, la vemos perfecto Ok, muy bien Pues nada Buenos días de nuevo y muchas gracias por participar en el evento Como decía mi nombre es Daniel Martínez soy doctor en biología y biotecnología y inicié mi carrera investigadora en digamos en research en trabajo de laboratorio investigación, experimentos, publicaciones y a partir de 2017 pues me dedico a la gestión de proyectos científicos en la Comisión Europea en un principio en el pasado proyectos ERC y actualmente proyectos de Pathfinder del Consejo Europeo de Innovación Entonces bueno este es un poco el esquema general que traigo preparado para la presentación de hoy antes de empezar a decir que enviaremos las diapositivas a la organización con lo cual tendréis acceso a toda la información que voy a presentar aquí hoy y en todo caso si hay preguntas no dudéis en interrumpirme en cualquier momento durante la presentación y por supuesto al final de la sesión pues también me imagino que tendremos tiempo para abordar preguntas y encantado por mi parte En primer lugar haré una breve introducción a lo que es el European Innovation Council el EIC a partir de ahí pues entraremos en una introducción general de los proyectos que gestiona y principalmente Pathfinder y Transition aunque como luego voy a mencionar no son los únicos que gestiona el EIC Entraremos después en una especie de datos sobre las convocatorias de los años anteriores 2021 y 2022 estadísticas la participación de los distintos países bueno un poco los números de los presupuestos etc y ya entraremos en lo que es la convocatoria de este año que me imagino que es lo que más interesa a la mayoría de los participantes hoy aquí entonces bueno pues entraremos haciendo una descripción de lo que es primero Pathfinder Open que es la digamos la próxima call que tenemos en el calendario con fecha límite en marzo y después igualmente haremos una descripción sobre el Pathfinder Challenge que a grandes rasgos es similar al Open pero haremos un poco de énfasis en lo que son las particularidades comparado con Open y finalmente haré una breve mención a los servicios de aporte extra para la comercialización, innovación, etc que son los Business Acceleration Services entonces bueno si me permitís antes de empezar el Consejo Europeo de Innovación es una agencia ejecutiva financiada por la Comisión Europea y a día de hoy quizás sea la iniciativa más ambiciosa en cuanto a innovación innovación y aplicación de resultados de investigación y para su transformación en tecnologías que puedan ser en último término explotadas aquí vemos un poco los números generales presupuesto de ley C para este caso el periodo de 2021 a 2027 que son unos 10.000 millones de euros y actualmente vamos por el tercer programa de trabajo este año en 2023 y para lo que tenemos una asignación de 1.700 millones de euros aquí en esta diapositiva pues describe un poquitín cuáles son los tres los tres tipos de proyectos que gestiona el ley C los tres tipos de convocatorias y bueno que el espíritu es siempre como decía recorrer el camino que existe entre el laboratorio y el mercado es decir transformar los resultados de investigación en posibles innovaciones y tecnologías el objetivo principal es como digo es apoyar la innovación tecnológica desde la desde la concepción de la idea de investigación el desarrollo de la tecnología resultante y posteriormente la explotación comercial en este camino entre el laboratorio y el mercado pues hay bueno las distintas proyectos las distintas convocatorias que hay son Pathfinder Transition y Accelerator como muchos sabéis están de una forma secuencial de tal forma que Pathfinder digamos que es el tipo de proyecto al que todo el mundo puede aplicar digamos es más abierta como decía Borja la aplicación mientras que ya Transition y Accelerator ya son un poco más restrictivos en el sentido de que ya requieren un cierto grado de maduración de los resultados las tecnologías una exploración comercial etcétera esto lo voy a mencionar más tarde pero me interesa destacar pues que hay entre una y otra hay una escala creciente no solamente en cuanto a valores de TRL de consolidación tecnológica sino también tiene que ir acompañado de una escala equivalente también de maduración comercial de los resultados y de sus posibles aplicaciones y aquí un poco los números y las grandes diferencias de las tres convocatorias que acabo de mencionar Pathfinder sería el estadio más inicial está destinado principalmente a consorcios de distintos beneficiarios los niveles de desarrollo tecnológico de TRL pues son todavía incipientes normalmente entre 1 y 4 lo que quiere decir que estamos en un estadio todavía temprano en cuanto a lo que es el desarrollo de la tecnología final los proyectos pues tienen un presupuesto de hasta 3 o 4 millones de euros a partir de aquí pues la siguiente fase natural digamos de evolución de la tecnología en este arco de innovación sería la Transition está también destinada a consorcios aunque también es posible que apliquen investigadores de forma individual o empresas normalmente pymes no necesariamente es necesario formar un consorcio en este caso pues claro el nivel de TRL pues es un poco ya más avanzado se espera que ya tenga unos niveles de entre 3 y 6 y lógicamente ya se espera que los resultados estén validados validados normalmente pues no solamente en el laboratorio sino también en el ambiente relevante donde esa tecnología pues vaya a ser utilizada y finalmente tenemos ya los proyectos más digamos más tecnológicos más avanzados en lo que es este arco de innovación como digo que es el Accelerator pues está destinado ya a pues empresas normalmente pymes y claro ya los niveles de consolidación tecnológica pues que manejan en esta convocatoria pues son normalmente pues unos TRL entre 6 y 9 o sea ya requiere un cierto grado ya de desarrollo y de consolidación de la tecnología los proyectos pues tienen un presupuesto normalmente de hasta 2,5 millones de euros aunque también existen posibilidades de pues de que LIC haga inversión de hasta 15 millones de euros no solamente una parte es la grant en sí que den 2,5 millones de euros y otra parte es también que participen en como si fuese una inversión en esta diapositiva menciono un poco las tres los tres tipos de proyectos los tres tipos de convocatorias que gestiona el LIC aquí podemos ver pues bueno también importante los las fechas límites de las próximas convocatorias mencionar que en el caso de Pathfinder la próxima la próxima convocatoria será la Open y la fecha límite es el 7 de marzo los presupuestos globales pues también los mencionamos aquí importantes alrededor de 170 a 180 millones de euros para Pathfinder y bueno claro en el caso de Accelerator pues tenemos unos presupuestos ya pues muy superiores porque se requieren ya estudios ya de pues a grandes escalas con bueno normalmente con industria con lo cual la inversión en este caso es más alta voy a hacer una breve introducción ahora como decía yo trabajo en Pathfinder con lo cual la presentación de hoy va a ser principalmente sobre Pathfinder sin embargo voy a vamos a hacer también unas breves pinceladas sobre Transition por si hubiera alguien que ya pues tiene un proyecto Pathfinder y estuviese pensando en aplicar al siguiente estadio que es el Transition con respecto a Pathfinder el espíritu de estos proyectos es apoyar a la investigación puntera realmente con una componente tecnológica debe tratarse de ideas ambiciosas y visionarias que lleven a innovaciones realmente disruptivas no solamente a investigación básica incremental de generar un resultado un poco un poco más un pasito más de lo que ya se conoce en este caso se premia que sea algo totalmente novedoso totalmente como digo disruptivo como ya dije antes pues los niveles de maduración tecnológica normalmente en Pathfinder pues se esperan que todavía sean lógicamente iniciales entre uno y cuatro y existen dos tipos de proyectos dos tipos de convocatorias una es Pathfinder Open donde es una estrategia bottom up quiere decir que se admiten propuestas en todas las áreas de conocimiento no existe ningún tipo de líneas estratégicas con lo cual digamos que cualquiera podría aplicar en cualquier área de conocimiento al contrario que los Pathfinder Challenge donde en este caso la estrategia es yo diría top down en el sentido de que la comisión o el EIC fija cada año unas líneas estratégicas que ellos consideran prioritarias donde pues se puede generar a lo mejor impacto y entonces digamos que en esta convocatoria encajarían mucho mejor los proyectos digamos que se centran en estas áreas temáticas en particular en cuanto a Transition en este caso pues se centra en la bueno lo que es importante aquí es no solamente la tecnología en sí la parte técnica sino que también es importante que exista una validación y una demostración de la tecnología y por supuesto en el no solamente como decía en el laboratorio sino también en el ambiente relevante donde vaya a ser utilizada y también es muy importante que haya un plan de comercialización que se haya explorado cuáles son los potenciales competidores en el futuro mercado de la tecnología o de la innovación que se pretende desarrollar al igual que en Open al igual que en Pathfinder perdón existe Transition Open y Transition Challenge con las mismas características en un caso es totalmente abierta a cualquier área temática de conocimiento mientras que en el otro se fijan unas líneas de acción que se consideran estratégicas para el año en cuestión como ya adelantó Borja en la introducción la aplicación a Transition no es tan accesible digamos abiertamente a cualquiera como en el caso de Pathfinder en este caso se espera que exista un resultado ya generado anteriormente bien sea en un proyecto Pathfinder anterior o también en otro consorcio de proyectos europeos de H2020 también FEDERANET o también en muchos casos también recibimos solicitudes a proyectos Transition que vienen de proyectos ERC Proof of Concept así que en este caso también muchas de las Transition que al final se seleccionan para financiación proceden de proyectos ERC POC en este caso la financiación por proyecto para las Transition es un poco menor que para Pathfinder normalmente oscilan entre 0.5 y 2 millones y medio de euros como dije antes para aplicar a Transition tiene que haber un resultado generado anteriormente en un proyecto anterior si la pregunta es todos los si todos los beneficiarios de este proyecto anterior tienen que concurrir en la aplicación a Transition la respuesta es no necesariamente no necesariamente sería suficiente con que uno de los beneficiarios que hayan formado parte de este proyecto pasado formen parte del nuevo consorcio a Transition incluso ni siquiera eso sería necesario habría una posibilidad de que en caso de que ninguno en la nueva aplicación a Transition si ninguno de estos beneficiarios formase parte del proyecto anterior ya sea Pathfinder o ERC POC etcétera si ninguno de estos beneficiarios formase parte de la aplicación también sería posible aplicar siempre que el resultado esté ahí la patente innovación lo que sea y al menos uno de los aplicantes tengan una autorización un documento que le autorice como propietario de ese resultado y también con derechos a explotarlo en el futuro estos son un poco los elementos clave para tener éxito en una aplicación a Transition como decía normalmente el punto de partida se espera que sea una idea ya validada en el laboratorio en un nivel de desarrollo tecnológico de TRL entre 3 y 4 la tecnología además debe disponer de un potencial comercial y es necesario también como acabo de mencionar llevar a cabo o haber llevado a cabo un estudio preliminar de mercado también se valora positivamente disponer de un equipo multidisciplinar que incluya las partes las personas los equipos relevantes para la futura comercialización de la tecnología con esto me refiero a oficinas de valorización en las universidades las pymes startups que quizá puedan tener más experiencia en lo que es la parte de estrategias comerciales de irrumpir en mercados etcétera no solamente la parte de la universidad los equipos investigadores que normalmente tienen más experiencia en lo que es la parte técnica propiamente dicha de experimentación etcétera al final de la transición lo que se espera es que la tecnología ya esté validada en el ambiente correspondiente los niveles de validación tecnológica alcancen un TRL entre 5 y 6 y como decía pues esta tecnología perfectamente ya más consolidada y ya validada debe de estar bien bien apoyada por una estrategia de comercialización convincente y sólida esto es un poco lo que tenía preparado para Transition como decía la presentación hoy pues nos va a ocupar mayormente sobre Pathfinder es el tipo de proyectos con el que trabajo en la actualidad y a partir de ahora pues voy a vamos a presentar pues una serie de estadísticas y números sobre las convocatorias pasadas de 2021 y 2022 aquí para el caso de Open en la última convocatoria podéis ver el número de proyectos que se recibieron en la convocatoria 858 de los cuales 57 se seleccionaron para financiación en conjunto asciende a un presupuesto de 183 millones de euros lo que hace un promedio de 3,2 millones por proyecto en total en todos estos consorcios que fueron seleccionados para financiación pues hay representación de 29 países diferentes y 352 participantes que en este caso pues es una mezcla heterogénea de centros superiores de educación es decir universidades casi en la mitad de los casos pero también importante decir que pues hay una representación importante también de centros de investigación y organizaciones privadas normalmente pues empresas pymes startup etcétera como decía open es como su propio nombre indica se puede aplicar con proyectos en cualquier área temática de conocimiento sin embargo como podemos ver en esta gráfica la realidad es que los proyectos que tenemos pues se centran predominantemente en unas áreas más que en otras por ejemplo yo diría que una gran cantidad de proyectos están centrados en pues áreas de digitalización energías limpias medio ambiente y por supuesto salud y eso es un poco lo que refleja esta gráfica donde vemos que las áreas de medicina biología biotecnología ciencias físicas químicas ingeniería etcétera realmente son predominantes en los proyectos que tenemos actualmente yo diría que quizá eso se debe a que son pues campos en los que posiblemente sea más fácil llevar a cabo un desarrollo tecnológico que tenga una aplicación futura pero como digo en principio cualquier área temática para esta convocatoria es bienvenida en cuanto a aplicación estos son los números de participación de la convocatoria Pathfinder Open en el año 2021 como también adelantó Borja en la introducción tengo el gusto de presentar y de aquí que España ocupa un lugar privilegiado a mi entender ya que se encuentra en el top 4 de países con mayor participación junto con Francia Alemania Italia y digo participación no solamente en términos de participantes globales que es lo que es la parte amarilla de la barra sino también como coordinadores de proyecto que serían las barras azules y con respecto al Pathfinder Challenge pues en este caso los números son parecidos en la convocatoria en la última convocatoria se han recibido 403 solicitudes los números son un poco más bajos que Pathfinder Open pero lógicamente las condiciones no son tan abiertas en cuanto a las temáticas para la aplicación con lo cual yo creo que esto justifica que las aplicaciones recibidas son son menos comparado con Open en este caso se seleccionaron para financiación 39 proyectos lo que asciende a un presupuesto global de 145 millones y un promedio de 3,7 millones por proyecto al igual que en el Open tenemos representación de todos los países de la Unión Europea 27 y también un buen número de participantes con prácticamente las mismas la misma procedencia la mitad universidades y centros de educación superior y después también centros de investigación y pequeñas y medianas empresas startup etcétera los números de participación son muy parecidos a los de a los de Open España nuevamente se encuentra en la parte alta de la tabla junto con Francia Italia y Alemania y al igual que en el Open presenta unos números elevados de participantes globales y también como coordinadores de proyecto esto es lo que quería presentar con respecto a las estadísticas de las convocatorias anteriores y a partir de ahora pues voy a pasar a explicar un poco lo que es la convocatoria de 2023 y las novedades que hay con respecto a las de los años anteriores que ya adelanto que son mínimas en primer lugar pues seguramente la primera pregunta que muchos se hagan es realmente pues reúno las condiciones para aplicar a una convocatoria Pathfinder Open bueno digamos que sería ideal pues para poder responder a esta pregunta pues bueno comprobar un poco si se reúnen los requisitos que pongo en esta diapositiva es decir dispongo de una innovación puntera con un importante potencial tecnológico es una idea nueva ambiciosa y realmente visionaria que pueda desencadenar una innovación rompedora los niveles de maduración tecnológica están entre uno y cuatro bueno pues si en ese caso las respuestas son sí yo diría pues que se reúnen más o menos las condiciones para aplicar por supuesto que se tratan proyectos se trata de proyectos de alto riesgo pero a la vez la propuesta tiene que ser convincente y realizable en cuanto a bueno cuáles son los resultados que se esperan de un proyecto Pathfinder bueno ya como mencioné anteriormente se espera que la tecnología pues se valide hasta unos niveles de TRL entre 3 y 4 como en todo proyecto pues se espera también que se generen publicaciones con alto impacto a poder ser y en este caso es muy importante como para todas las convocatorias de Horizonte Europa de estar publicadas en Open Access al tratarse de proyectos con con espíritu de desarrollo de una tecnología de innovación de comercialización es obvio que también se espera pues que se generen patentes y que haya una gestión adecuada de la propiedad intelectual para proteger los posibles resultados del proyecto se valora positivamente también pues que en el consorcio se incluya a las personas que sean claves para liderar las fases futuras del proyecto por ejemplo pues la comercialización exploración de mercados etcétera no solamente para llevar a cabo la parte técnica de investigación sino también las fases futuras que puedan seguir a lo largo del desarrollo tecnológico y su comercialización y explotación con esto pues me refiero por ejemplo no solamente a investigadores jóvenes joven talentos sino también pues empresas high-tech pymes que puedan tener experiencia previa en este tipo de procesos y que puedan ser útiles para el proyecto y también se valora positivamente que los participantes del proyecto pues que haya un balance de género es decir que participen personas de ambos sexos esto es una cosa general los proyectos de horizonte Europa los criterios de elegibilidad en cuanto a la composición del consorcio bueno pues es necesario un mínimo de tres entidades legales independientes establecidas en distintos países al menos uno de ellos ha de estar establecido en un país estado miembro y los otros dos tendrían que estar establecidos en otros dos países diferentes que podrían ser estados miembros también o países asociados cuando hablamos de entidades legales estamos hablando pues de universidades institutos de investigación pymes startup incluso personas físicas individualmente y esto es un poco lo que una persona o lo que un consorcio recibe cuando el proyecto que solicita es seleccionado para financiación obviamente pues el presupuesto del proyecto que en este caso pues puede ascender hasta tres millones de euros y esto es el cien por cien esto es financia el cien por cien de los costes elegibles en el proposal el presupuesto para el dos mil veintitrés en conjunto para la convocatoria es de casi ciento ochenta millones de euros pero no solo lo que es el presupuesto del proyecto también el consorcio digamos los beneficiarios de un proyecto Pathfinder también digamos que tienen una serie de servicios extra en este caso mencionar los business acceleration services que voy a mencionar al final de la presentación voy a explicar un poco más en detalle pero que ya adelanto que se trata de un servicio extra de apoyo de asesoramiento para la gestión de la propiedad intelectual exploraciones de mercado contacto con potenciales inversores que puedan estar interesados en la tecnología etcétera además pues los beneficiarios de proyectos Pathfinder tienen la posibilidad de solicitar lo que son las EIC Booster Grants esto es una especie de suplemento económico por así decir de unos cincuenta mil euros extra para la realización pues como digo de tareas adicionales por ejemplo la exploración de vías de comercialización o la realización de tareas de porfolio que esto lo explicaré más tarde en qué consiste y es relevante en el caso de los Pathfinder Challenges que se forman porfolios de proyectos trabajan juntos entre ellos y a veces surgen tareas comunes a realizar para las que normalmente pues hace falta una especie de financiación adicional que no estaba prevista en el budget inicial decir que las Booster Grants se pueden solicitar hasta un máximo de tres veces por proyecto aunque bueno podría haber excepciones en caso de que hubiese una justificación adecuada como también dije al principio pues lógicamente tener un proyecto Pathfinder da la posibilidad de solicitar a un proyecto Transition en el futuro y en algunos casos yo diría además excepcionales pues existe la posibilidad de solicitar directamente desde Pathfinder a Accelerator sin pasar por Transition aunque no es la vía natural por así decir pero si en alguna ocasión se percibe que el desarrollo tecnológico está en un estadio muy avanzado muy perfeccionado y listo para entrar en Accelerator pues digamos que hay un mecanismo previsto que se llama el Fast Track que permitiría a los beneficiarios de un Pathfinder acceder directamente a Accelerator sin pasar por Transition además también existe una posibilidad de un servicio extra de digamos entrenamiento yo diría esto es una novedad de la convocatoria de este año y este servicio denominamos Next Generation Innovation Talent esto es nada más que una especie de esquema que permite a los a los beneficiarios de un Pathfinder solicitar una especie de estancia corta entre tres seis meses normalmente en otra empresa independiente que participe pues en otro en ese momento en otro proyecto pero en este caso Transition o Accelerator y entonces esto lo que permite es a los beneficiarios de Pathfinder pues adquirir un cierto grado de experiencia de cómo en estos proyectos que están ya en una fase posterior pues cómo se gestionan los asuntos de la comercialización la explotación etcétera en cuanto a la aplicación en sí pues como en todos los casos para Horizonte Europa se realiza a través del portal como decía la siguiente fecha la más próxima la fecha límite más próxima es para el Pathfinder Open y es el 7 de marzo de este año la evaluación pues se hace en un plazo de cinco meses normalmente a partir de la fecha límite de aplicación en un plazo de cinco meses los participantes que hayan aplicado reciben la respuesta de la comisión y a partir de para aquellos que sean seleccionados para financiación a partir de estos cinco meses hay un periodo de otros tres meses son para la preparación de lo que es el gran agrime en el contrato del proyecto etcétera lo cual quiere decir que en ocho meses contando a partir de la fecha límite de aplicación los proyectos empezarían a empezarían a funcionar esto es un poco el proceso de evaluación aunque como comentó Borja al principio en sesiones posteriores tendremos participación de evaluadores que participan en el proceso y quizá a lo mejor sean capaces de dar más detalles sobre algunas de estas fases pero en términos generales como digo esto son un periodo de tiempo de cinco meses y a partir de la de la submisión hay una fase remota donde cada proyecto se evalúa de forma individual por un mínimo de cuatro expertos después de esta fase remota pues hay una fase de lo que llamamos el rebate el rebate consiste en que digamos que estos resultados preliminares de evaluación remota se comunican a los solicitantes del proyecto y tienen la oportunidad de expresar su acuerdo o desacuerdo con los comentarios o con la evaluación y finalmente pues toda la información de las fases anteriores ya sea de la evaluación remota más la respuesta del rebate si hubiese se discute y se toma en consideración para la fase final que es la del comité de evaluación es un panel donde unos expertos diferentes a los de la fase remota evalúan toda la información y al final deciden sobre una nota final que es la que se comunica a los solicitantes al final de los cinco meses de evaluación en cuanto a la evaluación del proposal pues de nuevo nada nuevo comparado con el resto de proyectos europeos Horizon Europe y yo diría que también H2020 en el pasado hay una parte A es administrativa generalmente se rellena online es incluye información sobre las distintas entidades legales que participan los beneficiarios presupuesto etcétera y luego está la parte B que es la más puramente técnica donde se describe cuáles son los objetivos del proyecto los experimentos que se plantean la idea etcétera lo que es el proposal puramente dicho desde el punto de vista científico técnico como sabéis en la mayoría de los casos existe un límite de páginas en este caso 17 páginas a 4 y pues que decir que bueno que el template está accesible por supuesto al igual que el resto de los documentos a través del portal telemático en cuanto a la fase de evaluación remota pues como decía cada proyecto es evaluado por un mínimo de 4 expertos independientes y evalúan en base a 3 criterios muy importante esto en base a 3 criterios excelencia que además es el criterio que más peso tiene con un 60% impacto con un 20% de peso sobre la nota final y calidad y eficiencia de la implementación nuevamente con un 20% posteriormente voy a explicar un poco más en detalle que se espera en cada uno de estos criterios pero bueno digamos que cada uno de estos expertos remotos emite una nota una nota y para cada uno de estos criterios se elige la mediana de las notas emitidas por estos evaluadores remotos y la nota final sería el resultado de la suma ponderada de las medianas obtenidas para cada uno de estos criterios que acabo de mencionar así sería como se calcularía la nota final de evaluación ahora en cuanto a los criterios la excelencia bueno pues en este caso es un poco pues lo mismo que acabo de mencionar para las generalidades de Pathfinder aquí se valora realmente que la tecnología sea nueva novedosa que sea una innovación puntera que sea una idea ambiciosa y realmente innovadora con respecto a lo que ya se conoce no solamente un digamos curiosidad no un descubrimiento por curiosidad no se valora que realmente sea algo rompedor también se valora aquí como de convincente como de realizable es el el proyecto y y también que sea interdisciplinar es decir que incluya pues equipos con competencias con las competencias necesarias para todas las áreas técnicas que sean necesarias para la realización del proyecto como digo el peso es importante un 60% y el digamos que la nota de corte para pasar a la fase posterior de evaluación es 4 sobre 5 puntos el segundo criterio es el impacto en este caso el peso es un 20% y la nota de corte son 3,5 puntos sobre un total de 5 y aquí lo que se valora es el potencial disruptivo es decir como decía Borja también cuál es si tenemos una idea es excelente es nueva es rompedora bien cuál es el potencial para generar beneficio para impactar positivamente sobre sobre la economía sobre la sociedad como decía Borja ya sea en términos de pues una tecnología que pueda ayudar a diagnóstico de enfermedades salud medio ambiente etcétera algo de lo que realmente se va a beneficiar la sociedad también se valora positivamente que se hayan descrito las medidas apropiadas de propiedad intelectual que el plan de explotación comercial sea factible o sea o si no hay un plan de explotación comercial todavía que la idea que haya una previsualización del futuro mercado al que puede ir destinada esta tecnología la futura aplicación nuevamente que los actores relevantes para la futura comercialización formen parte del proyecto y bueno pues también que el proposal incluya medidas de comunicación y diseminación de los resultados con el objetivo de dar visibilidad al proyecto dar visibilidad a la innovación del proyecto pues con el objetivo de que quizá pues futuras empresas o futuros mercados que puedan estar interesados en la tecnología pues digamos que puedan acceder a esta información y bueno y algún día quizá mostrar interés por comercializar el resultado y el tercer criterio de evaluación es la calidad y la eficiencia de la implementación como decía en este caso la nota de corte es 3 puntos sobre 5 y aquí lo que se valora es que el plan sea coherente que sea realizable pues por ejemplo pues que los work packages los deliberables el cronograma etcétera que sean acordes con el plan de trabajo que se define que estén distribuidos de una manera más o menos racional para lo que se plantea en el proyecto igualmente que los recursos estén distribuidos de una manera adecuada y me refiero no solamente a los costes sino también a lo que se llama digamos en la jerga de proyectos europeos el effort los person months es decir el esfuerzo de las personas que participan en el proyecto las horas digamos dedicadas al trabajo y nuevamente pues también es un plus pues que en el consorcio haya miembros por supuesto que cubran todas las áreas de técnicas de conocimiento necesarias para la realización de los trabajos y el rebate el rebate ya lo mencioné anteriormente es nada más que una digamos una consulta al solicitante sobre unos resultados digamos preliminares de la evaluación remota el solicitante tiene la oportunidad de expresar acuerdo o desacuerdo con estos comentarios y con esta nota y pues tiene la oportunidad en el plazo de ocho días enviar una respuesta en un máximo de dos páginas es importante decir que este rebate no debe de ser utilizado digamos para añadir información nueva que pueda dar un valor añadido al proyecto la idea del rebate es que el solicitante tenga la oportunidad de corregir pues lo que a su entender puedan haber sido pues errores de interpretación por parte de los evaluadores remotos o malos entendidos errores etcétera entonces el objetivo es que pueda expresar en caso de que detecte que los comentarios pues no son no son correctos no son acordes con lo que es con lo que se describe en el proyecto etcétera pues tiene la oportunidad de expresar aquí su su disconformidad y como dije anteriormente pues una vez terminado el rebate pues entramos en la fase del comité de evaluación esta ya es la última fase y aquí se toma en consideración pues los resultados los comentarios de la fase remota los también los comentarios del rebate si hubiese habido respuesta y todo esto digamos que se evalúa se discute por entre el comité de evaluación que importante está formado por unos expertos diferentes a los de la fase remota entonces como en todo panel hay una discusión sobre pues las notas los comentarios etcétera sobre todo en aquellos casos en los que haya pues digamos opiniones divergentes y al final del comité pues se emite una nota final como digo resultado de toda esta discusión y de la evaluación remota etcétera y con esta nota final se hace la famosa ranking list que es la lista final que se utiliza para ir seleccionando proyectos para financiación hasta que se agota el presupuesto en caso de la ranking list este es el digamos la que define absolutamente cuáles son los proyectos que se financian y cuáles no en el sentido de que se empieza a elegir por la parte superior y se sigue estrictamente el orden de la lista esto no va a ser el caso para la siguiente convocatoria que voy a mencionar que es lo de los Pathfinder Challenge pero en Pathfinder Open la ranking list es definitiva entonces en muchos casos también hay empates en la nota final ya que esto es el único criterio para ordenar los proyectos para financiación pues si tenemos empates a veces podemos vernos en una situación enigmática pero existen digamos criterios previstos para desempate en estos casos los criterios que hay pues son los que menciono por este orden aquí la excelencia pues es el primer factor de desempate en caso de empate en la nota final pues la excelencia sería la que pues digamos desempataría si esta fuese también igual pues entonces se miraría el segundo criterio que es el impacto si este fuese también igualado pues entonces digamos que se decide mirar los números de gender balance entre los líderes de work packages del proyecto y aquel proyecto con unos valores de gender balance superiores digamos que sería el que se seleccionaría para financiación si este parámetro fuese también igual pues entonces el proyecto que contase con un mayor número de pymes entre sus aplicantes entre sus beneficiarios pues sería el que se seleccionaría y si este fuese también igual pues entonces bueno pues seleccionaría el país el proyecto perdón con mayor número de estados miembros o países asociados como dije antes el mínimo es tres para formar un consorcio pero eso es el mínimo puedes tener cinco, seis o incluso más entonces en este caso el proyecto que cuente con más países con representación de más países digamos que tendría la preferencia si en este punto también hubiese empate pues entonces el comité de evaluación tendría la potestad para definir otro criterio de desempate como dije antes el resultado de la evaluación se comunica a los aplicantes en un periodo de cinco meses y este resultado se comunica a través del report de evaluación el evaluation summary report e incluye pues lógicamente la nota final unos comentarios sobre el assessment que los expertos han hecho del proposal igual que cuando enviamos un artículo la publicación recibimos unos comentarios de los revisores en este caso es exactamente lo mismo y este report también puede incluir comentarios adicionales por ejemplo el consejo o no sobre reenviar el proposal en una convocatoria futura pues y también también esto es una novedad de este año también el report va a incluir información de cómo el comité de evaluación ha tenido en consideración la información adicional aportada a través del rebate en caso de que se hubiese enviado un rebate esta es toda la información con respecto a Pathfinder Open y ahora pues no me voy a centrar un poco en Pathfinder Challenge es una convocatoria diferente y en muchos aspectos es similar a Pathfinder Open pero en este caso hay una diferencia importante como adelanté al principio ya no se trata ya de una estrategia button up donde se pueden enviar proposals en cualquier área temática en este caso es al contrario es una filosofía top down donde cada año hay la figura de los project managers que son digamos científicos senior identifican y definen áreas clave de investigación en las que ellos creen que es conveniente digamos invertir en investigación para generar innovaciones generar tecnologías que puedan pues en último término pues generar soluciones para la sociedad para el medioambiente etcétera la definición de estos challenges de estas líneas estratégicas varía cada año se hacen se definen unas challenges diferentes para cada año y lo hacen los program managers pero también pues participan otros expertos en el en el en el campo correspondiente y también por supuesto la la comisión europea aquí tenemos las cinco challenges que han sido definidas para la convocatoria de este año de 2023 como vemos están todas más o menos encuadradas en las áreas de salud digitalización y energías limpias lógicamente pues a la hora de aplicar a una de estas challenges es necesario pues saber información adicional más en detalle qué se espera qué tipo de qué tipo de tecnologías son las que se esperan en cada una de ellas para poder dirigir el proposal en la dirección adecuada esta información sale publicada también con la convocatoria en unas guías donde existe todo tipo de información sobre pues bueno qué son qué 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 tipo de áreas en particular dentro de la challenge son las que se van a priorizar qué es lo que realmente pues dónde se quiere generar impacto sobre esto voy a volver más tarde simplemente decir pues que al final de la evaluación los proyectos una vez elaborada la lista definitiva los proyectos se agrupan según la challenge correspondiente se agrupan en porfolios y entonces pues al final tenemos grupos de proyectos que dentro de la misma challenge trabajan en áreas muy parecidas y la filosofía es que estos proyectos de un mismo porfolio puedan trabajar juntos en muchos casos se hacen reuniones conjuntas de todos los proyectos juntos se intenta mirar qué tipo de tareas pueden acometer de manera conjunta con el objetivo de buscar sinergias y poder conseguir objetivos que a lo mejor cada uno de los proyectos por separado no puede conseguir pero que al agrupar en porfolios pues a lo mejor algunas necesidades técnicas que pueda tener un proyecto individual se pueden ser complementadas por otro de los proyectos que forman parte del porfolio y viceversa como decía para cada una de las challenge hay una serie de guías y también unos info days dedicados expresamente a aportar información a los aplicantes sobre pues cuáles son las características específicas de lo que se espera en cada una de ellas y cuáles son las áreas en detalle que se van a priorizar a la hora de evaluar estos info days pues tienen lugar las fechas las podéis ver aquí a pesar de que algunas de ellas ya están pasadas creo que los eventos existen grabaciones que se pueden a las que se puede acceder a través del del enlace que pongo aquí abajo con lo cual sería sería algo en el que si alguien está pensando en aplicar tendría que desde luego ir a la challenge en particular de su campo de trabajo y ya ir sobre los detalles técnicos de la misma en cuanto a los objetivos que se esperan de un proyecto Pathfinder Challenge son exactamente los mismos que los que mencioné para el Pathfinder Open publicaciones de alto impacto y en Open Access gestión adecuada de la propiedad intelectual pues que las personas relevantes formen parte del consorcio no solamente pensando en la parte de investigación técnica sino también con la vista puesta en la futura explotación comercialización de los resultados balance de género en cuanto a los participantes en el proyecto etcétera lógicamente en este caso pues los resultados del proyecto pues claro se espera que estén digamos definidos dentro de lo que es la descripción de la challenge en particular como es lógico y también como mencioné antes pues los detalles sobre qué tipo de áreas temáticas se van a priorizar dentro de dentro de estas líneas definidas previamente pues están perfectamente descritos en unas guías que se publican junto con la junto con la convocatoria normalmente son definidas por los program managers que son quienes definen estas líneas estratégicas junto con expertos y como dije también con el tiene que estar aprobado por la comisión es importante que también estas guías no solamente explican cuáles son los objetivos de la challenge en particular qué tipo de retos se pretende abordar con esa challenge sino también pues información técnica de a lo mejor qué tipo de técnicas son las que se pretenden digamos priorizar y también igualmente incluyen información de las consideraciones de porfolio estas consideraciones son las que se van a utilizar al final para la selección de los proyectos que se van a financiar en cuanto a los criterios de elegibilidad son los mismos que para Pathfinder Open consorcios de tres o más países aunque existe la novedad aquí de que también pueden aplicar entidades legales individuales por ejemplo que pertenezcan a un estado miembro o país asociado y igualmente también se admiten aplicaciones de consorcios de dos entidades que pertenezcan a dos países estados miembros o países asociados diferentes también y al igual que en Open las entidades legales pues son universidades centros de investigación pymes startup y también incluso personas a título individual los digamos que el tipo de servicios de apoyo que se recibe con una beca Pathfinder Challenge son también muy parecidos a los de Open en este caso pues el presupuesto por cada proyecto pues el máximo es un poco más alto puede ascender hasta cuatro millones de euros y el presupuesto para global para la call pues es 163 millones y medio por lo demás las condiciones son exactamente las mismas y con esto llegamos a lo que es el proceso de evaluación que este sí que tiene novedades con respecto a Pathfinder Open en el caso de Pathfinder Challenge hay dos fases en la evaluación una fase donde cada propuesta se evalúa individualmente de forma remota esto es un poco igual a como se hacía en el Open en el Pathfinder Open incluye una evaluación remota y después el Rebattle hasta aquí exactamente igual que en el Pathfinder Open aunque decir también que esta es la primera vez en este año esto es una novedad con respecto a años anteriores ya que no se incluía Rebattle en años anteriores para el Challenge este año será la primera vez pero por lo demás el proceso es igual que en el Open la novedad con respecto a Pathfinder Open es que una vez completada la fase 1 de evaluación existe la fase 2 esto aquí es donde entran en consideración digamos las decisiones de porfolio digamos al final de la fase 1 hay una lista de notas etcétera como dije antes en el Pathfinder Open la lista de notas finales la ranking list es definitiva a la hora de decidir qué proyectos se seleccionan en caso de Pathfinder Challenge no es definitiva en el sentido de que una vez tenidas las notas de evaluación una vez tenemos la lista tenemos la fase 2 donde pues en función de la estrategia que se decida en cuanto a qué proyectos combinan mejor con otros qué proyectos son más adecuados para abordar las líneas estratégicas definidas pues puede haber variaciones los criterios de evaluación son exactamente los mismos que para Open el mismo el mismo peso excelencia impacto calidad y eficiencia de la implementación nada nuevo en este caso no me voy a detener demasiado en cuanto a lo del rebate es como dije exactamente lo mismo que para Pathfinder Open la única novedad es que es nuevo para el Pathfinder Challenge este año no se hacía en convocatorias anteriores pero por lo demás el proceso es exactamente igual que el que expliqué anteriormente y vamos a las consideraciones de porfolio que es como digo el step 2 de la evaluación en el caso de Pathfinder Challenge esto es una diferencia con respecto a Pathfinder Open a la fase 2 es importante mencionar que pasan todas las propuestas que hayan superado la nota de corte para los tres criterios de evaluación de la fase 1 entonces en esta fase de porfolio consideraciones de porfolio digamos que los proyectos se agrupan en distintas categorías a propuesta del Program Manager y estas categorías pueden ser consideradas bloques similares o pilares dentro de un mismo challenge bien sea como digo pues porque se enfoquen en un objetivo común o porque utilicen metodologías similares o complementarias en definitiva porque puedan formar digamos un buen equipo de proyectos entre ellos con los que abordar conseguir sinergias y poder abordar un problema de una forma global que de otra manera quizá cada proyecto individualmente no sería capaz de abordar el comité de evaluación evalúa las propuestas si busca crear un porfolio coherente con los objetivos descritos en las guías del challenge que también mencioné antes decir también que dado que la lista la ranking list no es definitiva esto puede generar ciertas inconsistencias como por ejemplo que una propuesta con una nota más alta que otra se quede sin financiar porque se considere que encaja menos en las necesidades del porfolio esto esto se va a reflejar en el report de evaluación que se envía a los solicitantes al igual que en Pathfinder Open al final de los cinco meses de evaluación se envía un report como siempre con la nota los comentarios etcétera además en este caso como digo va a incluir un texto un comentario una explicación en caso de que el proyecto no haya sido seleccionado para financiación a pesar de haber recibido una nota más alta que otros proyectos que sí han sido seleccionados dentro del mismo challenge y ya para resumir las novedades de la convocatoria de 2023 con respecto a las de los años anteriores en general yo adelanto que son cambios minúsculos en el caso de Pathfinder Open pues el criterio de elegibilidad en cuanto a los criterios para formar los consorcios y demás las normas creo que están mejor definidos el criterio de evaluación 3 de la implementación pues también quizá está un poco más desarrollado en cuanto a la parte de cómo se distribuyen los recursos etcétera el servicio extra de apoyo para la generación de talento que mencioné también anteriormente el Next Generation Innovation Talent es una novedad también en la call de este año y también pues el hecho de que los reports que se envían de evaluación los informes finales van a incluir información de cómo se ha tomado en consideración la información recibida a través del rebate si lo hubiese en el caso de Pathfinder Challenge las mismas novedades que acabo de mencionar y algunas más adicionales hay una descripción un poco más en detalle del proceso de evaluación en dos steps en dos pasos en particular en el paso uno pues se ha introducido el rebate como dije antes anteriormente se hacía únicamente en el caso de la evaluación de proyectos Pathfinder Open a partir de ahora en los dos casos y en el paso dos pues también hay una una descripción un poco más detallada de cómo cuáles son las consideraciones de porfolio que tienen lugar en esta fase dos de evaluación el papel de los program managers qué criterios en base a qué criterios se decide qué proyectos se eligen cuáles no etcétera explican un poco todos estos cambios que puede sufrir la lista en base a todas estas consideraciones que mencioné antes esta es una tabla comparativa una tabla resumen de Pathfinder Open y Pathfinder Challenge con los presupuestos globales para la convocatoria de 2023 180 millones para Open 163,5 para Challenges el presupuesto máximo normalmente por proyecto hasta 3 millones en Open hasta 4 millones en Challenge importante la fecha límite para aplicar a la próxima Call 7 de marzo en el caso de Open 18 de octubre en el caso de Challenge la extensión máxima de la parte B del Proposal 17 páginas para Open un poco más para los Challenge y finalmente pues los criterios de para formar los criterios de elegibilidad para formar los consorcios es decir mientras que en Open era un mínimo de 3 partners en el caso de Challenge se admite también 2 partners o incluso una única entidad legal como ya mencioné anteriormente y voy a terminar pues con una breve mención a los Business Acceleration Services que ya mencioné antes esto no es más que un servicio de asesoramiento a los beneficiarios de los proyectos pues como digo asesoramiento o asistencia en términos de estudios de mercado propiedad intelectual acceso a ecosistemas de innovación cómo contactar con potenciales inversores etcétera existen toda una serie de cursillos o trainings o coaching como lo queramos llamar para digamos tenemos que formar o aconsejar digamos ayudar a los beneficiarios de los proyectos en este tipo de procesos que muchas veces entendemos que como investigadores de laboratorio pues no están no tienen toda la experiencia que a lo mejor requeriría el proyecto y aquí pues en esta diapositiva podemos ver toda la actividad que actualmente lleva a cabo el EIC con este tipo de actividades meetings con pues empresas coaching como acabo de decir acceso a ecosistemas de innovación contacto con potenciales inversores etcétera y con esto termino la presentación de hoy agradecer de nuevo la participación la atención y también pues si hay preguntas estoy encantado de responderlas gracias Gracias. Vale. ¿Hay alguna pregunta en el chat, por lo que veo? Vale. Bueno, bastantes. Puedo intentar ir una por una. Te las puedo ir leyendo y vas respondiendo tú, si te parece. Vale, como quieras. Yo te echo una mano, o si dices que la responda yo, yo a tus órdenes. La primera es de Laura Sanz. ¿Pueden participar grandes empresas en Pathfinder? Es una buena pregunta. Creo que, en principio, lo que se fomenta es las pequeñas y medianas empresas. Pero creo que también las grandes empresas pueden formar parte. No estoy completamente seguro, pero creo que he visto, por ejemplo, proyectos donde participan multinacionales, por ejemplo. Sí. Entonces, creo que no hay una norma que lo prohíba, aunque sí es verdad que el espíritu, digamos, de la Horizonte Europa es ayudar a pequeñas y medianas empresas. Porque se entiende que las grandes tienen los medios para desarrollar todo este tipo de innovaciones de patentes, comercialización, etcétera, que no necesitan. Por ejemplo, estos servicios que acabo de mencionar de Business Acceleration Services, los BAS, están enfocados principalmente a pymes. Para una empresa grande, digamos, sería más difícil acceder a estos servicios de coaching porque se entiende que tienen un coste y, bueno, estas empresas multinacionales, pues, digamos, que tienen los medios necesarios y la experiencia para acceder a ellos. En principio, creo que para lo que es la formación del consorcio, la elegibilidad y demás, creo que no hay nada que la entidad. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sí que es cierto lo que dices, que las SMEs son High Potential Actors y hay que meterlas sí o sí en el consorcio. Pero esto no previene que puedan participar grandes empresas. Eso sí, tanto una pyme, y me corregiré si me equivoco, como una gran empresa del sector privado, en un Pathfinder, sobre todo en un Pathfinder Open, que no entre solo en el Work Package de Dissemination Exploitation. Tiene que ser intensiva en IMAXD. Es decir, tiene que participar en paquetes de trabajo de lo que es la research pura y dura. En el Pathfinder Open. En un Transition, bueno, sí, podrían participar en paquetes de trabajo, además, desarrollo comercial, desarrollo business plan, etcétera, etcétera. Pero en un Pathfinder Open tienen que participar en paquetes de trabajo científicos. ¿Vale? Entonces, si te parece, vamos por la segunda. Francesco Pagano, los proyectos FET Open, Pathfinder Open, tienen la posibilidad de solicitar el EIC Booster Grant. Pues, no estoy 100% seguro, pero creo que sí. Sí, este Booster Grant sí que ya estaba desde hace varios Work Programs, pero se va a empezar a aplicar ahora. Y es hasta tres veces esos 50.000 euros adicionales para acelerar el take up a mercado, digamos como un pre-transition, vamos a decirlo así. Y esto yo entiendo, y me corrige si me equivoco, que va a depender del Project Officer, que es quien valora el grado de madurez. Tú puedes estar alcanzando el TRL 4 en el año 2 y medio, en el año 2. No tiene por qué ser el año 3, ¿no? Y si el Project Officer o los evaluadores, expertos, los revisores, perdón, consideran que el proyecto está suficientemente maduro para dar estas ayuditas, que es hasta tres veces 50.000 euros, pues yo que sé, empezar estudios de mercado preliminares, análisis de competidores preliminares, etcétera, etcétera. Esto sí que parece ser que el EIC lo va a empezar a aplicar en 2023, pero te afecta a Pathfinders que hayan empezado en Horizon Europe. Es lo que yo tengo entendido. Siguiente, Juan José Saez de la Torre. Buenos días a todos respecto a la comunicación y diseminación de los resultados. Desde Agata Communications nos encargamos de realizar esta parte. Y pone aquí un vínculo. Déjame abrirlo. Agata.agency. Tener un socio que solo haga comunicación y diseminación, de nuevo me corriges, en un Pathfinder Open, yo lo veo un poco flojo. Bueno, entiendo que esto no es una pregunta. Es un servicio que se ofrece para realizar este tipo de actividades. Lógicamente, cuando hablamos de diseminación, de mantener una página web actualizada, etcétera, hombre, es siempre conveniente saber un poco qué tipo de publicaciones estás anunciando, qué tipo de tecnología. Es importante. Si ya luego uno quiere implicar a las personas con la capacidad técnica para desarrollar una página web o para lo que sea, pues perfecto. Pero es importante que haya alguien que por lo menos tenga el conocimiento de la información que se está publicando, que se está diseminando, a mi entender. Quizás, quizás, si no está una task específica de, yo qué sé, website setup, entonces esto sería un other goods and services externalizado a una empresa especialista, como sería Agata, por lo que entiendo, para que lleve a cabo este trabajo. Pero más allá de eso, yo, en mi humilde opinión, un socio que solo esté en el work package de comunicación, comunicación y diseminación, en un Pathfinder Open, yo no lo acabo de ver del todo óptimo. Bueno, y sigue diciendo, somos una agencia de comunicación científica, ta, 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 vale, lo que hemos comentado. Santiago Cartamil Bueno, buenos días. Para una propuesta de proyecto Pathfinder, ¿cuál sería la duración mínima, usual y máxima que la European Commission debería aceptar? Gracias. Santiago Cartamil Vale, pues, normalmente creo que la duración máxima son unos cinco años, creo, si no me equivoco, y normalmente, en mi experiencia, casi todos los proyectos solicitan la duración de los cinco años. Pero es verdad que también hay proyectos, por ejemplo, de tres años, he visto. Supongo que entre los tres y los cinco, todas las posibilidades serán posibles. Santiago Cartamil Lo que no sé, lo que no sé, es si hay definida una duración mínima en las bases. Santiago Cartamil En el topic, en Participant Portal, te dicen que lo que esperan son 36 meses, 3 millones. Santiago Cartamil Pero hemos visto algunas veces que se han financiado lo que tú dices de 60 meses, e inclusive más de 3 millones, y consorcios de hasta 10 socios. Santiago Cartamil Si el average en un Pathfinder Open son cuatro o cinco socios, 36 meses, 3 millones, tú puedes ir más allá de eso, entiendo yo, si lo justificas bien en el sentido del scope, ambition, work program, work plan y tamaño del consorcio. Santiago Cartamil Si tiene sentido que tú estés proponiendo esas variables que van más allá de lo que es la media, porque lo que dice la descripción, lo que dice el work program, no es mandatory. Santiago Cartamil Tú puedes plantear un Pathfinder Open a cuatro años, ¿por qué no?, con un consorcio de ocho socios y pedir cuatro millones y medio. Santiago Cartamil Tiene que ser todo coherente, es decir, los mínimos o consejos que establece la Comisión Europea en el work program son indicativos. Santiago Cartamil Tiene que ser todo coherente, es decir, los expertos de los comités de evaluación de esta convocatoria son los mismos que en la anterior. Santiago Cartamil Yo creo que tenemos unas listas, pero esto es para la fase remota. Santiago Cartamil Yo creo que para la fase remota los expertos normalmente son los mismos. Santiago Cartamil Yo creo que no lo sé completamente seguro, porque esto lo podríamos revisar y podríamos dar respuesta por escrito a este tipo de preguntas en las que no estamos 100% seguros. Santiago Cartamil Yo creo que en la fase remota hay una lista de expertos que normalmente creo que todos los años se utiliza lo mismo. Santiago Cartamil Yo creo que en cuanto a la fase del comité de evaluación, de momento no he participado directamente en ninguna. Santiago Cartamil Yo no sé si hay algún tipo de rotación o si son los mismos de todos los años. Santiago Cartamil No tengo noticia de que haya rotación. Yo no sé si tú, Pablo, tienes alguna información de esto. Santiago Cartamil En ese sentido tengo noticia de la intención de la comisión, como en Pathfinder Open al ser bottom-up hay cuatro evaluadores, lo que intentan es ese pool irlo actualizando constantemente. Santiago Cartamil Pero al final lo que determina, y yo creo que igual es un algoritmo que determina estos son los candidatos a evaluar, tanto en remoto como tal, son las fixed keywords y las free keywords. Santiago Cartamil Eso es lo que yo entiendo. Santiago Cartamil Cada año, por supuesto, se abre la lista para la incorporación de nuevos expertos, que se puedan considerar competentes para alguna de las áreas temáticas. Santiago Cartamil Eso desde luego, la lista no es cerrada todos los años, los mismos, los mismos. Santiago Cartamil Pero entiendo, no tengo los números aquí, pero entiendo que el porcentaje de nuevas incorporaciones será, digamos, minoritario con respecto a lo que es el grueso de los expertos. Santiago Cartamil Entonces, en ese sentido, yo diría que el grueso de la lista es el mismo, aunque es posible que haya nuevas incorporaciones o expertos que a partir de un momento dado, pues jubilación, etcétera, ya no formen parte de la misma. Santiago Cartamil Sí que hay cambios, pero digamos que yo creo que el grueso de la lista es el mismo. Santiago Cartamil En cuanto a la asignación de los expertos, sí, justo lo que acabas de decir, hay un algoritmo que en base a las temáticas y demás, pues asigna expertos. Santiago Cartamil También nosotros participamos, digamos, confirmando lo que el algoritmo indica, ¿no? Santiago Cartamil Esto en el caso de los Open, porque en el caso de los Challenge, como digo, son distintas cada año. Santiago Cartamil Entonces, sí que en este caso los expertos van a ser distintos. Santiago Cartamil Y ahí es el Program Manager el que manda. Santiago Cartamil Sí, salvo que pues haya alguna Challenge que esté relacionada con otra del año anterior, donde se entienda que los expertos son competentes para, digamos, evaluar las dos cosas, ¿no? Santiago Cartamil En ese caso, pues posiblemente que haya un pool de expertos que sea en su mayoría el mismo, pero si no, si hablamos de Challenge diferentes, en este caso, claro, son otras áreas temáticas distintas, los expertos serán distintos. Santiago Cartamil De acuerdo. Santiago Cartamil De acuerdo. Santiago Cartamil Rafael Rafael Morales también pregunta, ¿se tiene en cuenta de alguna forma o se indica en alguna parte si la propuesta es una actualización de propuestas evaluadas anteriormente? Santiago Cartamil Si quieres, esta la puedo contestar yo directamente. Santiago Cartamil Vale, yo, sí. Santiago Cartamil Cuando haces la submission, en la parte A, la parte administrativa, hay una pregunta de si en los últimos 24 meses has enviado una propuesta igual o similar. Esto era hasta el año pasado. Y tú marcabas yes, no. Y si marcabas yes, tenías que dar el ID proposal, ¿no? Santiago Cartamil Pero hasta qué punto una propuesta es igual o similar. Si le cambio el full title y el acrónimo, ya no es igual, es similar. Entonces, a partir de este año, sí que esto lo vi el otro día, ya no solo es esa pregunta, sino que te preguntan si el presupuesto es el mismo, si el consorcio es el mismo, etcétera, etcétera. Santiago Cartamil Pero hay más preguntas para determinar si lo que tú estás enviando ahora es igual o similar a lo que has, a las veces que lo hayas enviado, las propuestas que hayas enviado en los últimos 24 meses. Santiago Cartamil Y sí que es muy interesante, yo lo veo positivo, hay gente que lo ve negativo, no sé qué opinarás, Daniel, ahora lo digo. Cuando marcas ese flag de que sí has presentado una similar o igual en los últimos 24 meses, estás permitiendo a los evaluadores de ahora acceder al Evaluation Summary Report de entonces. Yo eso lo veo positivo porque si en el Evaluation Summary Report de entonces te detectaron un shortcomings que tú has addressed en la propuesta que presentas ahora, yo lo veo positivo. No sé qué opinas, Daniel, sobre ese sentido de que puedan los de ahora tener acceso a la evaluación de los de entonces. Santiago Cartamil Sí, bueno, quizás sobre esto los evaluadores que van a hablar a continuación puedan comentar más en detalle, porque son los que saben cómo, pues digamos, qué tipo de consejos tienen que seguir. En caso de que, por ejemplo, haya una opinión muy buena y la anterior haya sido muy mala, pues para que sea coherente. Bueno, en este caso, sí, claro, entiendo que habrá casos en los que sea favorable porque la evaluación del año anterior haya sido muy buena, pero por motivos de que no había funding suficiente no se pudo financiar y habrá otros casos en los que entiendo que los aplicantes preferirían que no se accediese y que el proyecto entrase en una nueva evaluación anónima, pero bueno, en este caso, sí. Santiago Cartamil Sí, lo que sí también quiero añadir es que, por ejemplo, lo que sí es posible o al menos no sé si hay una casilla donde hay que informar o no, pero lo que sí vemos es que muchos proyectos que no tienen éxito en Challenge después aplican a la convocatoria Open. Santiago Cartamil Sí, eso sí que lo observamos, con lo cual es posible. Digamos, pues claro, se diseña un proposal para concurrir a uno de los Challenge, por lo que sea, pues el proyecto no entra en la lista de financiación y a la convocatoria siguiente, como es lógico, a mi entender, es natural, pues lo intentan enviar a la convocatoria Open, que como es abierta, pues admite todo tipo de aplicaciones. Eso sí que ocurre. Santiago Cartamil Vale. Luego dicen, si en el consorcio, Juan González, si en el consorcio solo hay una mujer líder, ¿qué opciones hay? ¿Perder en expertise versus género? Santiago Cartamil Lo que, lo del gender balance es una cosa que se valora positivamente. Hasta donde yo sé, de nuevo, no tengo la experiencia como evaluador, pero hasta donde yo sé, sí que tengo experiencia en la preparación de, en la revisión. Santiago Cartamil No quiere decir que si no es 50-50, el proyecto se ha penalizado. Hay áreas en las que claramente los investigadores dicen áreas de, digamos, informática, ingeniería, desarrollo de algoritmos, donde claramente a la hora de hacer el reporte este en tal, dicen, Santiago Cartamil No hemos sido capaces a reclutar, pues, chicas en esta área de conocimiento. Hemos puesto todos estos esfuerzos, no hemos recibido aplicaciones, etc. Santiago Cartamil No. Entonces, lo que se valora es que haya, pues, a mi entender, es un gender balance plan. Para la inicialización del proyecto, normalmente, si es una entidad pública, tiene que haber un plan estratégico de gender balance. Santiago Cartamil No. Entonces, yo creo que no se trata tanto de que los números sean igual, igual, sino que esté reflejado en este plan, pues, que hay un plan, como digo, hay unas medidas, pues, un objetivo de, si los números están no balanceados en el momento, hay un objetivo en el futuro de intentar corregir el desbalance este. Santiago Cartamil No. Pero, hasta cierto punto es positivo que haya mujeres PIs Desde luego, claro. Santiago Cartamil No. Porque además es un factor de desempate. Santiago Cartamil No. Sí, sí, claro. Lógicamente, claro, si hay mujeres como World Package Leaders o, por supuesto, claro, por supuesto que es favorable, porque además, como acabo de mencionar, pues, es que esto se puede también afectar a lo que es la evaluación, a la nota. Santiago Cartamil No. Entra también es uno de los, no sé si es una obligación, porque pone que en Courage animan a ello, pero al final, de nuevo, el evaluador, pues, pienso que tiene la opción de, pues, considerar más o menos este factor. Santiago Cartamil No. Pero desde luego, pienso que sí que es, claro, sí que es conveniente tener un balance de ambos géneros, por supuesto. Pero creo que no es una cosa que tenga que ser, no, es que si no, no es elegible o lo que sea. Santiago Cartamil No. Así es. Santiago Cartamil No. Si hay un buen plan, si hay un buen plan definido, una estrategia para el futuro. Y, lógicamente, pues, sí, hemos intentado corregir este factor. Cuando hacemos el monitoring del proyecto en los reporting periods, todas estas cosas se miran también. Santiago Cartamil No. Santiago Cartamil No. Buscar al recruitment, por lo menos comprometerse a que se seguirán estos planes, sobre todo las entidades públicas, que deben ser obligatorios, el plan de igualdad. Y, por lo menos, eso. Y ya, de lo que tengamos de entrada en fase de propuestas, si hay mujeres PIs o Work Package Leaders o Task Leaders, ponerlas en la parte A. cuando se ponen los researchers. Luego hay otro comentario, la pregunta del millón es ¿cómo se considera Reino Unido? Si quieres también la puedo decir yo porque el otro día contacté con NCPs de Legal y Financiero. Reino Unido todavía no ha firmado su acuerdo de adhesión. Los ingleses son bastante particulares en ese sentido y ahora mismo se considera, puede estar en el consorcio pero con funding de la comisión cero. Es decir, si se consigue, ellos tienen su budget, tienen sus PMs, etcétera, etcétera, sus personal direct costs, other goods and services, travel, etcétera, etcétera. Pero funding comisión es cero. Si se consigue el proyecto, si se da aprobación al mismo, entonces esa financiación o la pone el socio o la pone su National Funding Authority. Esta es la situación que hay hoy en día. Sí, exactamente. A día de hoy no se consideran un, digamos, un Member State o un Associated Country. Sí, antes se consideraba un país asociado como por ejemplo Suiza o Israel, etcétera. En este último año ya ni siquiera se pasaron a considerar a Associated Partners como alguien totalmente externo en el sentido de que no pueden recibir financiación. Entonces, aunque están incluidos en las convocatorias, porque claro, en el momento de aplicar en la última call, pues la norma no era así. Ahora, en los gran agreements que estamos preparando, como dices, se les invita a que, o bien, si quieren seguir formando parte del consorcio, tienen que obtener su propia financiación. Hasta donde yo sé, el Reino Unido pues tiene unos fondos para estas contingencias y normalmente no les resulta muy difícil, pero lo que es importante tener en cuenta es que si el proyecto cuenta con el mínimo de representación, por ejemplo, para el Pathfinder Open de tres países, tres entidades en tres países diferentes, si uno de ellos es el Reino Unido, a la hora de formar el Gran Agreement, se le invitará al consorcio a buscar un cuarto país porque se entiende que el Reino Unido no forma parte del criterio de elegibilidad, al menos por el momento. Si luego en el futuro firman un contrato de adhesión a Horizonte Europa o a lo que sea, entonces volverán a ser parte de… Sería en Suiza. Sí. Sí, es lo que ha contestado Carlos Casorran, también veo. Hoy por hoy es un país, en vías de asociarse al programa Marcos, si no lo es en el momento de firmar Gran Agreement, entidades de UK no serían elegibles para ser financiadas. En ese caso sería un associated country como en Suiza. Siguiente pregunta de Eva García Muntión. ¿Se podría describir el perfil de los evaluadores de EIC Pathfinder? Si son científicos en las áreas de los proyectos, gente de empresa, etcétera, etcétera. Esto quizás lo dejamos para la sesión de la evaluadora que nos explique un poquito más. ¿Vale, Eloisa? Siguiente. Lo mismo, también. Aquí alguien ha contestado, supongo que es Carlos, el perfil de los evaluadores responde tanto a conocimientos específicos de ciencia como conocimientos de tecnología y del mundo de la empresa. Hay un mix de todo. Sí, de hecho, si me permites añadir, tenemos lo que son, bueno, esto no es solo para la evaluación al principio del proyecto, pero también contamos con evaluadores que participan en las evaluaciones intermedias de los proyectos. Y en este caso tenemos evaluadores que, digamos, evalúan la parte técnica del proyecto, pero también tenemos una lista de evaluadores específicos para lo que son la innovación, como las tecnologías y las patentes, si están en nivel TRL3, lo que sea, tenemos una lista de lo que llamamos el Innovation Radar. Pero esto es en los periodos intermedios del proyecto, no en la fase temprana de innovación. En ejecución, sí. En los reporting periods. Exacto, sí, sí. Vale. Luego también Fernando, que es guest, dice sobre UK, ha dado un link que aclaran un poco, en principio, calls hasta el 31 de marzo serían associated countries, y si no han firmado nada, su agencia estatal de financiación, financiaría el equivalente. Es lo que digo con Reino Unido, la situación es la que es, y hasta que no firmen no podríamos ser más explícitos. Luego, Manuel, invitado, ¿cuáles son los requisitos legales de las pymes para aplicar? Que tengan el Participant Identification Code, básicamente. Sí, sí, ser una entidad legal, porque tienen que, lógicamente, presentar la documentación, los papeles de constitución de la entidad antes de firmar el contrato, lógicamente, porque si forman parte del consorcio van a firmar el contrato, y entonces tienen que ser una entidad legal, pero a partir de ahí no se exige que sea ni un mínimo de años de antigüedad, ni un mínimo tamaño, ni un mínimo de personas contratadas, ni un mínimo de volumen de negocio, nada, creo, hasta donde yo sé... Sí, conseguir el Participant Identification Code son 10 minutos. Ahora, eso sí, como te den un proyecto en los 3 meses de negociación dentro del Time to Grant, dentro de los 8, 5, evaluar, 3, negociar y firmar acuerdo, en esos 3 meses te van a exigir escrituras de constitución, etcétera, etcétera, que ya esté todo, que seas una legal entidad real, ¿vale? Y lo que quiero hacer énfasis es en que, en principio, para ser beneficiario, formar parte del consorcio, lo que dije, la historia es diferente si lo que se pretende es que la entidad sea coordinadora del proyecto, porque, en este caso, se entiende que el coordinador es el que recibe, digamos, la transferencia de fondos de la comisión, entonces, si entendemos que es una entidad muy pequeña, con un volumen de negocios pequeños, la comisión evita los riesgos, va a efectuar un estudio, digamos, de capacidad financiera, ¿no?, que no es más que, bueno, pues la cantidad, como digo, de ingresos, gastos que tiene al cabo del año, y si ve que este volumen no es suficientemente grande, comparado con el dinero del proyecto, que como pueden ser los tres millones o cuatro, porque, al final, el coordinador es el que recibe los fondos y luego los transfiere al resto de beneficiarios, si la comisión ve que hay un riesgo de que pueda haber quiebra, lo que sea, yo creo que les va a invitar a que una universidad o otra institución forma parte de la coordinación en lugar de la empresa, pero, por lo demás, para la participación en sí, ningún problema. Vale, Carmen, en lo de Agasco, dice, ¿sabemos cuándo tendremos los resultados de Pathfinder Challenges 22? Bueno, esto, la call, el deadline fue en octubre, mediados de octubre, si no recuerdo mal, y este procedimiento Time to Grant establece cinco meses, con lo cual estamos a un mes de recibir esta evaluación. Sí, estas semanas estamos con los paneles, así que, como dices, yo creo que está cerca de terminar. Vale. Juan González, si no hay nada publicado sobre esa idea rompedora, ¿cómo demuestras la posible viabilidad? ¿Valen resultados preliminares? ¿Se puede poner esa idea como objetivo secundario? Que no existan resultados preliminares es bueno, porque significa que la novedad es total, pero, como mencioné en la presentación, no es soñar, o sea, tiene que ser una idea fantástica, pero real, o sea, tiene que ser realizable. Entonces, el hecho de que no existan resultados previos, pienso que, en algún caso, puede ser beneficioso, de ser beneficioso, porque demuestra que es algo genuino, ¿no? No es, digamos, un avance, un ligero progreso sobre algo que ya se conoce, pero tiene que ser convincente, para los expertos, por supuesto, con conocimiento de la materia. Entonces, yo creo que, bueno, un balance, un balance es bueno, que exista algo para no ser, yo qué sé, que no haya, no ser el único que se le ocurre esto y que pueden decir, bueno, esto es irrealizable, pero si no hay mucho hecho sobre el tema, pues pienso que no es una barrera. Pienso que si está bien articulado el proposal, es factible, es coherente y demás, yo pienso que es un valor añadido. Y si hay algo hecho, no venderlo como una idea incremental. Sí. Tiene que ser farbillón. Carlos también contestó aquí. Lo Juan Bautista Saus dice si podrías ponerle tu email para enviarte un caso concreto. Sí, se lo puedes facilitar si quieres, Pablo. Vale, sí. Facilito. Igualmente, si hay alguna pregunta que no hayamos sido capaces de responder ahora mismo, de alguien que le interese más en detalle, pues estamos encantados de hacerlo por escrito, consultamos los datos o consultamos con colegas, porque por supuesto que aquí ahora mismo no sabemos toda la información, todos los detalles. Si quedase algo pendiente, a través de los organizadores, pues también estaremos encantados de responder si quedan algunas dudas pendientes. Perfecto. Perfecto. Luego aquí hay otra pregunta de dónde se tiene que poner el gender balance plan, que ya contestó Carlos. ¿Qué ocurre? Ahora, es la última ya y con esto pasamos al cofibric, porque vamos un pelín 15 minutillos tarde. ¿Qué ocurre si un socio, SMI, quiebra durante la duración del consorcio? Hay que devolver su parte del presupuesto, la parte no justificada, hasta el momento en el que el socio se va del consorcio. Es decir, te pueden haber transferido esta... Bueno, me ha adelantado Daniel, disculpa, porque es que he vivido algún caso de esto, no en Pathfinder, en ICT Projects. Si tú eres miembro de un consorcio y tú recibiste el prefinancing, normalmente el prefinancing es entre un 60 a un 70% de toda tu financiación. Entonces, tú empiezas el proyecto y si por H o por B te vas del proyecto, has quebrado o no, pero te vas del proyecto, la comisión, tú tienes que primero informar al coordinador. Si eres coordinador, informar a la comisión y la comisión te va a decir, hasta tu último día en el proyecto, quiero que me hagas el reporting de gastos que has tenido. Si te dieron 100 de prefinancing y tú hasta ese último día demuestras 30 y la comisión te acepta 30, tú tendrás que devolver 70. Y si no eres capaz de devolverlo o no quieres, te manda la comisión una recovery order a tu banco. Y esto son palabras mayores. Yo en este caso que tuve, sí que el socio, la comisión no llegó a mandarle nada porque él devolvió el dinero antes. Pero sí le dijo, usted ha gastado hasta el 6 de febrero del 17, creo que fue, ha tenido dos meses y medio de proyecto, usted que me justifica. Y ese socio planteó 6 mil y pico de euros y si el prefinancing fue en 118, tuvo que devolver el dinero a la comisión. ¿Vale? Agradezco que te hayas adelantado, Pablo, porque todavía no he tenido ningún caso de este tipo. Yo creo que ese caso fue un poquitín desagradable. Sí, me imagino que puede ser complejo, pero ese es uno de los motivos por los que mencionaba antes, que se hace un estudio de viabilidad antes de empezar el contrato y bueno, para el papel de coordinador en principio sí que la comisión prefiere pues empresas con ya una solvencia, estos son financial officers los que hacen este tipo de estudios, no son nuestra decisión arbitraria, sino que hay un protocolo para eso. Y bueno, pues si el test da cierta debilidad financiera, pues la comisión prefiere evitar instituciones privadas, siempre está más cómoda con una entidad pública, digamos universidad, no por ser pública en sí, sino porque sabe que si hay un problema en este proyecto, mañana enviarán otras solicitudes de proyectos en los que tendrá posibilidad de lanzar, como acabas de decir, el recovery order, de recuperar el dinero perdido. Entiendo yo. Eso es. Vale, pues, ¿os parece que hagamos el coffee break? Habíamos dicho media hora, si lo dejamos en 20 minutillos, no sé cómo se iría, y empezaríamos luego con Andrés de la Escosura, ¿te parece bien Andrés? ¿A las 11.40? Sí, perfecto. Vale, quedamos así, 11.40 nos volvemos a reunir, ¿de acuerdo? Daniel, ¿te parece bien también? Sí, sí. Bueno, muchas gracias de nuevo por la atención y ojalá que anime a la participación en las próximas convocatorias y ojalá que podamos seguir manteniendo la buena participación que dije de España o si puede ser aumentarla y ojalá, sobre todo, pues, los proyectos que tengan éxito, que se seleccionen para financiación, que ojalá que veamos muchos también. Eso es. De acuerdo, muchísimas gracias, Daniel. A vosotros. Hasta luego. Pues paramos un poquito, ahora 20 minutos, ¿de acuerdo? Para estirar las piernas, tomar un café, lo que sea. ¿Vale? Venga, pues hasta ahora. Venga.